¡Suscríbete! Ya no hay taxis Esto es un coche Motor trasero, cuatro cilindros verticales en línea paralela al eje longitudinal ¿Y eso qué quiere decir? Pues no lo sé Y ese es mi fallo Tengo muy buena memoria, pero pocos conocimientos Usted podría ayudarme ¿Madame? ¿Lord? No, 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 no ¿Yuski? Hace tiempo que vengo diciendo que tengo que culturizarme un poco Aprender cosas ¿Qué cosas? Verá usted, yo quiero un poco de barniz No, no, no No se trata de abrirme camino en la vida Lo tengo abierto Gano suficiente dinero ¿A qué se dedica? A lo que me gusta De momento hago fotos ¿Vive de eso? Ah, no Bueno, en parte En parte también del póker ¿Una carrera nueva? No, soy jugador de póker Lo que pasa es que juego mejor que a los demás La verdad, yo no tendría por qué meterme en esto Pero de pronto alguien te dice Chico, te pareces a Nelson Y yo no sé exactamente quién es Nelson Entonces me entra el gus-gus y digo Hay que aprender, Lorenzo Hay que aprender Hubo una señora hace dos, dos años Muy buena mujer, ¿eh? ¡Ay! Buenísima mujer Tenía 65... No, 55 años Me ayudaba ¿Ah, sí? Sí, sí ¿En qué sentido le ayudaba? Bueno, pues, económicamente Claro que yo me portaba muy requete bien con ella, ¿eh? La decía Te quiero La acariciaba Por favor, no siga más No, no, no sigo, no